Vamos a informar muy poco, vamos a dedicar esta conferencia, este diálogo circular en una sesión amplia de preguntas y respuestas. Nada más estamos muy satisfechos porque se logró un acuerdo para reestructurar la deuda de Argentina. Esto es una buena noticia porque estaban buscando una negociación con el Fondo Monetario Internacional, también con los financieros, los poseedores de bonos. Como ustedes saben, el gobierno anterior de Argentina contrató mucha deuda, dejó la situación financiera de Argentina en condiciones lamentables por el volumen de deuda, por los compromisos de pago. En muy corto tiempo el nuevo presidente Alberto Fernández inició un proceso de negociación para no declarar la suspensión de pagos. Si se hubiese llegado a eso, a lo mejor se iba a generar inestabilidad en los mercados financieros internacionales y se buscó en todo momento un acuerdo, se dialogó y parece que fue favorable para Argentina, porque se ampliaron los plazos, hubieron quitas al monto de deuda y lo celebramos, de que no se haya optado por la suspensión del pago de la deuda. Esto es estabilidad, esto da mucha tranquilidad en los mercados, en lo financiero. Ayer me hicieron llegar este video, es el presidente de Argentina, a ver si lo ponemos. Quiero darles las gracias al Papa Francisco, que estuvo siempre, todo este tiempo, a nuestro lado ayudándonos silenciosamente. Quiero darles las gracias a Andrés Manuel López Obrador, que cuando lo necesité estuvo a mi lado ayudándome. Quiero darles las gracias al primer ministro Conte de Italia, al presidente de España, Pedro Sánchez, al presidente de Francia, Macron, a la canciller Merkel, porque todos ellos estuvieron a nuestro lado cuando lo necesitamos en la negociación de esta deuda. Gracias.